¡Muy buenas! ¿Cómo andamos? ¿Todo bien o qué? Oigan, solo para recordarles que una tendencia de una cripto nunca vas a ver que va a bajar de 60 mil a 0, así en 90 grados, vaya. Sino que siempre van a tener unos puntos en los que tú puedes cerrar y tomar ganancias. Por ejemplo, de aquí, esto, bajan y siempre tienen rebotes, pero ¿para qué? Para seguir cayendo. Son estos rebotes los que nosotros podemos operar, tomar unas cuantas ganancias y listo. Claramente, porque ahorita ya llegó personas y ya se acabó y aquí es el fondo y nos vamos tú de muna, 100 mil. No, señores. Por lo tanto, ahora mismo el precio sigue una tendencia bajista, por ende puede venir un rebote donde aquí nosotros podemos vender posiciones tomando en cuenta que estos son básicamente para seguir cayendo. Recordemos que una tendencia no es así. Una tendencia siempre va a ser así. Cae, sube, cae, sube, cae, sube, cae, sube. Y lo mismo también cuando estos van subiendo. Entonces suben, retroceden, suben, retroceden, suben. De hecho, en el caso de una subida, aquí lo tenemos clarísimo. Como estos suben, aquí me lo voy a dibujar. Estos suben, retroceden, suben, retroceden, suben, retroceden. Y lo mismo ocurre a la inversa. Así que, protejan sus trades. Ahorita andamos en zonas de mucha indecisión. Todavía no hemos ni comprado ni vendido. Pero un tip que siempre es más que bueno que sepan. ¿Sale? Y lo mismo. Y lo mismo. Y lo mismo. Y lo mismo. Y lo mismo.